Soy Víctor Cúpers. Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor Cúpers. Me han pedido si podía recomendar cinco libros y, por supuesto que sí, es un placer recomendarlos porque, además, yo soy un fanático de la lectura. Hasta leer es un placer, pero, además, leer nos hace desconectar, leer nos hace ver cosas de manera diferente, nos hace conocer otras culturas, nos hace incorporar conocimientos, nos hace aprender mucho, así que para mí es un placer recomendar lecturas. Bueno, yo me dedico, en los últimos 15 años, me he dedicado a divulgar conceptos de psicología positiva, que es una ciencia que lo que hace es estudiar, que hacen las personas que van por la vida con ánimo, con alegría y que afrontan las cosas con ilusión, con optimismo, con esperanza. Yo no soy el experto, no tengo esa capacidad, no soy tan inteligente, pero leo a los expertos y lo que hago es trasladar sus ideas y sus conocimientos. Bueno, el primer libro que recomiendo es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. ¿Por qué lo recomiendo? Para mí es, sin duda, el mejor libro de desarrollo personal que he leído. Es un libro previo a la psicología positiva, previo a la inteligencia emocional, es un libro que tiene muchos años, pero sigue siendo top ventas en el mundo. Y es un libro que me encanta. Primero, mira, estoy pensando que es el único libro que he comprado cuando mis hijos nacieron. Por si acaso, cuando ellos estuvieran 18 años, el libro ya no se editara, pero se continúa editando. Pero lo compré cuando nacieron y se lo regalé a los 18 años. Para mí Covey tenía una grandísima habilidad, que era no solo decirte lo que tenemos que hacer, sino sobre todo cómo hacerlo. Era absolutamente práctico, iba muy al detalle de cómo hacer las cosas para vivir mejor. Es un libro que no es fácil de leer, es un libro que no es como los que se publican actualmente, que es una fábula o que son muy sencillos de leer. No, es un libro denso para reflexionar, para pensar, para releer varias veces, pero es un libro maravilloso. Es un libro que nos enfoca, que nos dice exactamente cuál es el camino para hacer de nuestra vida una obra de arte. Es el libro que me llevaría, si te hacen aquella pregunta de qué libro te llevarías a una isla desierta, pues sin duda sería este. Otro libro que recomiendo, el número dos, es un libro que se llama Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Yo creo que Mario, que lo conozco personalmente, es una persona fabulosa, es una persona maravillosa, pero es que además es un sabio, es el grandísimo referente en España sobre la actitud, sobre el crecimiento personal, porque además él es médico. Y este es un libro que te ayuda mucho a plantearte la necesidad de mirar hacia adelante, sobre todo cuando las cosas no son bonitas en tu vida. Es importante siempre reiniciarnos, volver a coger impulso, a reilusionarnos. Entonces, Mario, sin duda, además de un grandísimo profesional y una grandísima persona, sabe explicar muy bien los conceptos, es muy generoso explicando las cosas. Es un sabio, para mí es un libro imprescindible. Otro libro que recomiendo es La ciencia de la felicidad, que es de Sonia Limovirsky. Este es un clásico en psicología positiva. Sonia Limovirsky es una de las grandes referentes y es un libro que aborda el tema de la felicidad, pero desde una óptica científica, con estudios, con datos. Además, es un libro muy práctico, está lleno de cosas y de ideas que podemos hacer inmediatamente. Es un libro que no es complicado, es un libro absolutamente sencillo, simple, pero muy útiles, las cosas que propone. Porque a veces las cosas sencillas las descartamos simplemente por ser sencillas y son las más fáciles de aplicar. Este libro para mí también es buenísimo, porque Milovirsky explica las cosas muy bien. A mí no me gustan las cosas complicadas, se lo explica muy bien. Otro libro que recomiendo, el cuarto, es Orar, de la Madre Teresa de Calcuta. Lo recomiendo porque yo creo que no hace falta ser católico para leer los libros de la Madre o de Santa Teresa de Calcuta, porque son libros sobre todo de humanidad, de cómo ser más humanos, de cómo ser mejores personas, de cómo ayudar a los demás. En un mundo que se caracteriza muchas veces por el egoísmo, el individualismo, la codicia, la avaricia, donde parece que todo sea injusto y parece que todo funcione mal, que todas las personas seamos malas. No. La Madre Teresa nos explica las cosas que podemos hacer para ser coherentes con nuestra esencia, que al final es la de ser buenos, ser buenas personas, no en el sentido tonto, sino en el sentido más grande de la palabra. Ahora, es un libro de reflexiones muy breves, pero cada una de ellas es para meditarla durante tres años. Cada reflexión puede estar tres años meditándola. Libro maravilloso. Y el otro libro que recomiendo, el quinto, es un libro que se llama En defensa del altruismo, de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard se hizo una vez en un estudio que intentaba buscar al hombre más feliz del mundo y entonces hicieron un estudio con personas que tenían mucha experiencia meditando. Mathieu Ricard, además de científico, es un monje budista. Y este señor salió, cuando analizaron su cerebro, salió como el hombre teóricamente más feliz del mundo. Entonces, es una persona, como budista, pues explica todos los principios del budismo. Pero en este libro habla sobre todo del altruismo, de lo importante que es para nuestra felicidad ayudar a los demás, hacer un mundo mejor, pasa por intentar hacer la vida a los demás más agradable. Es un libro lleno de esperanza y es un libro que, como el que recomendaba antes, de Santa Teresa de Calcuta, nos lleva a la esencia de lo que somos como personas y la importancia de la compasión, de la solidaridad, de la empatía. La compasión con mayúscula, no la compasión de llorar por alguien, eso es llorar por alguien, o no que alguien nos dé pena. No, sino la compasión que está basada en dos componentes, que uno es la empatía, que es ponerse en un lugar de los demás, y el otro es querer ayudar a esa persona. O sea, no solamente entenderla, ponerse en su lugar, sino también querer ayudarla. Entonces, hace reflexiones muy interesantes, todas también no son ideas personales, también tienen base científica y nos hace pensar sobre la importancia que tiene el buscar el altruismo. La solidaridad es el mejor camino para hacer de este mundo un poquito más humano y Mathieu es un genio explicando estas cosas. Es un libro, para mí, también fantástico. Bueno, estos son los cinco libros que recomiendo. Tenían que ser sobre mi ámbito, porque si no, recomendaría la biografía de Leo Messi, que para mí es absolutamente espectacular. Pero bueno, si hablamos de temas más de psicología positiva, estos son los libros que yo recomiendo. ¡Suscríbete al canal!